Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, el edificio multipropósito que se construye en la Colonia Faros de Veracruz es innovador por su arquitectura. Sin embargo, reconoció que se tendría que revisar a fondo el proyecto para saber si rompe o no con la imagen que proyecta la zona de recintos históricos. Aunque aclaró que no es un tema que le compete directamente al gremio de la hotelería, dijo que por experiencia, antes de construir un inmueble de este tipo, tanto el INAH como el ayuntamiento se encargan de revisar que el proyecto cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Precisamente el otro día que vine a caminar por el malecón, lo estaba yo viendo desde la vista del malecón y es un edificio precioso, innovador. Sin embargo, te repito, habría que revisar, no sé cómo estén las normas, si realmente está rompiendo con las relas, eso sí no lo sé. Desconozco el permiso, entiendo que no es un área que se pueda utilizar a lo mejor para tantos pisos, al ser cerca del cuadro vecino Carranza, es entendible. Sobre el mismo tema, el empresario Sergio Lois Heredia, expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, dijo desconocer qué funciones tendrá la nueva torre. Consideró que los dueños de la edificación deberían despejar todas las dudas que giran en torno al proyecto de construcción para que se pueda mantener la inversión y otras que se quieran llevar a cabo en la ciudad. Opinó que las dependencias correspondientes tendrán que evaluar el inmueble para emitir un veredicto. Desconozco que en qué perímetro se encuentra esta construcción, entonces pues bueno, seguramente ahí lo que son las dependencias, lo que son los titulares y los expertos en esto tendrán que evaluar. Creo que en gusto se rompen géneros, habrá quien diga que qué bonito se ve, que llega la modernidad, habrá quien diga que qué mal se ve, que debería de todo ser con un corte histórico. Justo se rompen géneros, al final creo que la autoridad competente deberá de ser la que defina lo que va a pasar ahí. Mientras diversos sectores de la sociedad veracruzana han opinado sobre el tema, la construcción del edificio no se detiene. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.